El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para nuestros televidentes que están en sintonía en este momento en Colombia y en el mundo. Tenemos bastante información y me encantan los comentarios que han hecho las personas sobre este programa y la forma como lo estamos haciendo nuevamente. Felices hoy porque el Bucaramanga ganó. Y vamos listos rumbo a la... Acaba de suceder una tragedia con esos niños que murieron en Fundación Magdalena quemados y vea, no aprende, la gente no aprende. En Ocaña, en la vía Ocaña una buseta vieja destartalada dice que llevando niños no tenían salida de emergencia las puertas no servían, tocaba estralarlas con la mano ¿Se imagina donde allá era una emergencia? ¿Qué pasó? Este policía nos va a contar cómo fue la historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, después de la situación que se presentó el domingo anterior en Fundación Magdalena y en la que perdieron la vida 33 menores de edad luego de que la buseta en la que se transportaran resultara incinerada en todo el país y en esta región de Norte de Santander la Policía Nacional a través de Tránsito e Intransporte pues viene realizando operativos con el fin de dar con esos vehículos de transporte urbano y también de servicio escolar que se encuentran en alto grado de deterioro o que no tienen la documentación requerida pues uno de estos fue interceptado por las autoridades en momentos en que transportaba estudiantes hacia una escuela rural del municipio de Río de Oro Cesar Acá podemos observar que esta ventanilla no posee uno de sus vídeos el cual facilita la inseguridad para los estudiantes Esta ventanilla está señalizada como salida en emergencia pero en realidad esta ventanilla no posee las características correspondientes a la salida de emergencia en esta puerta se puede observar toca que abrirla y cerrarla de forma manual no presenta el gato hidráulico para que pueda funcionar mecánicamente de cual forma la señatería no está ajustada como debe ser a sus asientos tampoco cuenta con el sistema de anclaje o cinturones de seguridad el techo como lo puedo observar está ajustado de forma irregular con nuevos maderos Tal y como se pueden observar en las imágenes y de acuerdo a la explicación que entrega este patrullero que hace parte del área operativa de tránsito el vehículo se encuentra en malas condiciones debido a esto Malas condiciones Grave, ¿no? Si dieron palos arriba en el techo la puerta no funciona las sillas no sirven la salida de emergencia tampoco sirve la ventana que dice salida de emergencia tiene una estructura que no permite que sea una salida de emergencia y así prestan servicios de transporte escolar llevando a estos niños a los colegios por Dios ¡Qué miserables! Duro contra eso y chatarrizarlos nada de que detenerlos nada enviarlos a lo que el gobierno se comprometió con ellos les pagó el bus para que los chatarrizaran y lo que hicieron fue venderlo tenían negocio montado por eso que yo estoy de acuerdo que los deben chatarrizar vamos mejor a comprar los elementos de protección para la moto para motos de alto y bajo cilindraje también los herrajes para llevarlo a los maleteros blandos o las maletas duras de Armoparts Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armoparts herrajes para todas las marcas de moto pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza y te trae el Megarreto Si eres capaz de comerte una pizza entera no pagas y te llevas 100 mil pesos Si te comes media pizza no pagas Conoce todos nuestros deliciosos sabores Además comidas rápidas al carbón acepta el Megarreto en Megapizza en el Mutis y también en Cañaveral Hay que ir a comer allá a Megapizza en el Mutis y Cañaveral deliciosa la comida pero también nosotros debemos ir a capacitarnos en donde debemos ir a capacitarnos en CENTAC CENTAC en la carrera 27 con número 2045 usted puede aprender para que usted genere su propio negocio tenga su propia empresa o si sale a pedir empleo esté capacitado para el empleo puede estudiar en la mañana en la tarde en la noche reparación de computadores portátiles y de escritorio reparación de smartphones de iPhone instalación de cámaras de seguridad y alarmas electricidad doméstica mecánica automotriz de veras aires acondicionados lavadoras digitales repare de todo soldadura ornamentación informática bisutería perfumería soldadura bueno instalación de cámaras de redes capacitación en alturas manejo de maquinaria pesada todo en CENTAC en donde en la carrera 27 número 2045 aprende porque aprende si dice que va de parte de impacto no le cobran la matrícula no le cobran la matrícula el curso si tiene que pagarlo no es gratis como decían algunas personas no el curso hay que pagarlo la matrícula la que no le cobran si dice que va de parte José Velázquez de impacto seguimos mire estas dos ratas estas dos ratas tenían por costumbre atracar tachistas como la mayoría de los ñeritos del norte atracar a tachistas conductores de buses y ahora le roben los celulares para que le metan más años de cárcel como fue que los cogió la policía los dos menores fueron detenidos en el barrio La Transición y en su puerta encontraron un arma de fuego y 100 mil pesos que acaban de hurtarle a un taxista esa reacción inmediata a la policía nacional pues se da gracias a la oportuna también información que da la comunidad a la policía nacional invitamos a que utilicen nuestros medios de comunicación el 123 la página web el teléfono al cuadrante para que la policía pueda actuar de esta manera estamos haciendo planes para proteger también a los taxistas porque este caso fue a un taxista protegiendo la integridad tanto del pasajero como del taxista permanentemente en el sector norte de la ciudad los conductores de servicio público ya habían señalado que estos jóvenes constantemente se dedicaban al hurto y el asalto en el norte de la ciudad si en las últimas horas en el sector norte de la ciudad en el sector de las transiciones la oportuna llamada a la comunidad y la reacción inmediata a la policía se da la prevención de dos jóvenes de 16 y 17 años que habían cometido un atraco a un taxista mediante labores de seguimiento son aprendidos se recupera el dinero se les halla en su poder un arma de fuego una escopeta que le dio 16 y son de disposición al centro especializado de adolescentes donde le definirán la situación a estos jóvenes de esta manera continúan las acciones de la policía contra las bandas dedicadas al hurto de conductores de servicio público en el sector norte de Bucaramanga muy bien fondo rata menos fuera de circulación excelente saludo motero a garita claro que si así es que deben hacer porque estamos mamados de que los ñeritos sigan haciendo de las suyas y no hagan las cosas bien las autoridades bien y cuando la comunidad informa también excelente entonces ñeritos ya quedan con antecedentes ni para estudiar para que algún día le den la ley que ellos están buscando nada más pero no viven para nada ni para trabajar porque quien le va a dar trabajo con una hoja de vida manchada eso es lo que tienen que pensar los muchachos las niñas de evitar caer en el delito tener malas amistades que los induzcan y es como esa vainita que tienen unos ñeros bueno uno de ellos está retenido en hogares clare y el otro está en morro rico todavía en Albania obligan a los niñitos de 3 o 4 años a que le roben piecitas a la moto los botones los espejos las cositas a las motos les enseñan como y donde los niñitos no hagan eso los cascan les pegan y los hacen llegar con plata a la casa a veces con platiqui la mamá no le ha dado plata y llegan comiendo bombomu quien le dio plata va a comprar los padres que no preguntan y resulta que hay un tipo que está induciendo a los muchachos y porque hay otros muchachos que se oponen a que sigan haciendo de las suyas o que sus hermanitos se metan entonces los cogen entre ojos y los obligan a desplazarse del barrio ojo hay que hay que investigar eso por parte de la policía y sacar a todos esos ñeros de la calle de las circulaciones ellos necesitan es cárcel o necesitan es piso no más vamos a comprar los taxis ¿dónde? pues donde venden los taxis más baratos en Bucaramanga donde le financian para que usted pueda empezar a ganar platica y pagar el taxi con lo que el taxi da ¿en dónde? pues aquí en Bracho Autos Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga For Plus todo en fibra de vidrio maniquíes en diferentes estilos cabas para domicilio tinas lavaderos deslizadores avenida La Rosita 1815 el mejor sabor en carnes frías Carfri San lo mejor es Carfri San deliciosas las carnes frías en Carfri San y los cascos de promoción baratos cascos de 25 mil pesos en For Plus cascos de seguridad y van subiendo las gamas pero usted puede conseguir los cascos no vaya a otra parte porque en otra parte no apoyan a usted cuando apoyan a usted que me apoyan a mí el defensor de los motociclistas saludo motero en San Pablo sur de Bolívar el ejército le regaló unas máquinas de coser a unas trabajadoras pero también ahí están protestando los habitantes porque resulta que el río en cada crecida se está llevando parte del pueblo ya se ha llevado un kilómetro de playa del pueblo lo que pasa es que esos pueblos están mal construidos a los llenos del río no hay planes de mitigación también y quieren que es más caro sale más caro el gobierno construir obras para evitar la erosión del río que hacer un nuevo pueblo que dice la información vía telefónica lúber hernández habitante de San Pablo sur de Bolívar confirmó que el comercio y el transporte fluvial y terrestres se reestablecieron tras la movilización realizada por comunidades en este municipio para presionar al gobierno a que atienda el problema de erosión del río Magdalena que ha afectado a 60 viviendas como se muestra en estas fotografías la comunidad protestará además con el voto en blanco bueno después de la movilización se permite invocar la población a participar en las elecciones con el voto en blanco a modo de protesta por indiferencia de los gobernantes o del gobierno nacional con los problemas que se tienen en el municipio que es la llevada por parte del río Magdalena de toda la parte de la ribera ya van muchas casas muchas casas que ha ya es barrancado el río según lo manifestado por los habitantes de no establecerse un compromiso por parte de las entidades competentes de nuevo se movilizarán e interrumpirán el transporte fluvial se planea que se unan comunidades de Simití y Cantagallo sur de Bolívar de lo de la votación en blanco se plantean nuevas movilizaciones en estos últimos días en caso dado de que no haya respuesta por parte del gobierno se plantea para una próxima protesta en caso de que no haya habido la atención se plantea bloquear el tránsito por el río Magdalena o sea utilizar los ferries y las funciones que están en el municipio de obstaculizar la vía a través del río el transporte a través del río autoridades de policía al Magdalena Medio reportaron completa normalidad durante las manifestaciones de las comunidades de San Pablo consideramos que es una situación un problema netamente social esperamos que el alcalde en su sabiduría con su cuerpo colegiado con los concejales con todas las entes municipales y con la misma comunidad se pueda llegar a un buen arreglo y puedan finiquitar y puedan atender esta problemática que en este momento tiene este municipio cuanto antes esta población requiere atención por parte del gobierno antes de que otras viviendas desaparezcan antes de que otras viviendas desaparezcan lo que deben hacer es construir otro pueblo porque es más caro reconstruir ese pueblo así yo creo que es mejor que le pregunten a un ingeniero o cualquier otra persona que sepa más que yo y verá que le van a decir lo mismo saludos para Bibi Díaz Ciro Campos mi amigo mi compañero de estudio pensionado del DAS a Julieta Bautista García también saludamos a Joaquín Quiñones a Michael Yacid Oces Tarrazona Oces y a John Pedraza que nos están sintonizando cuando usted vaya a en que parte era que estábamos ahí se me olvidó aquí por Dios a comer rico debe ir a carbón y leña además cuando usted piense comprar o vender un carro nuevo o usado vaya a Tachi Tachi ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral haga rendir su dinero compre aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi consignataria Avenida González Valencia calle 51 esquina en Bucaramanga excelente el trabajo que hizo la policía en Barbosa han capturado cualquier cantidad de jíbaros lo que pasa es que la justicia los deja libres a estos ya los habían capturado pero eran los mayores expendedores de droga del sur de Santander estos ratas jíbaros alimenta urros en Barbosa las 21 personas capturadas hacían parte de la banda Los Villa que se dedicaba a la comercialización y distribución de marihuana bazuco y cocaína en el municipio de Barbosa en Santander Una vez recaudados todos los elementos materiales probatorios a través de las diferentes técnicas de investigación como son agentes encubiertos entregas controladas se logró desmantelar una banda criminal dedicada al tráfico de estos pacientes en el municipio de Barbosa Santander Con esto logramos combatir tres frentes específicamente lo que tiene que ver con el abastecimiento comercialización y distribución de estas sustancias alucinógenas en menores cantidades Los operativos fueron adelantados en los barrios Villapaz y Gaitán y sectores rurales donde la policía de Santander y la fiscalía seccional de Bucaramanga realizaron trece allanamientos La movilidad en unos tenían inmuebles totalmente vacíos donde solamente llegaban a la distribución y el sitio de almacenamiento estaba ubicado en el sector rural de este municipio Los cargos por los cuales tendrán que responder son conciertos para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes según las autoridades la banda traía el bazuco y la marihuana de Bogotá y Villavicencio y la cocaína desde Bucaramanga ¿Dónde está el de...? Bueno, aquí lo que pasa es que hay que estar pilas también, ¿no? porque en Bucaramanga están dentro de la ciudad y en algunos barrios hay laboratorios donde están procesando cocaína traen la pasta como es la pasta de coca la base de coca la traen de las cocinas o sea, de los laboratorios del sur de Bolívar y de alguna parte del Catatumbo por la vía de Ocaña que llega hasta Bucaramanga Ocaña, Huachica, Bucaramanga hay que investigar bien esa ruta y además en el parte de San Anguro barrios y de la escarpa de Bucaramanga hay laboratorios donde están procesando la coca por el que estoy llegando bastante de aquí Usted debe ir a revisar las motos en donde nos apoyan a nosotros los carros también los camiones los buses los taxis los automóviles todos ¿Dónde nos apoyan? No donde le sacan la plata cuidado van a ir al tránsito a Bucaramanga ¿Qué? ¿A que le sigan robando la plata? ¿A que le sigan sacando allá? No Usted no debe ir a donde le quitan la plata cuando cada vez que le imponen un comparendo ¿Será que por usted llevar allá en el tránsito para que le hagan la revisión técnico mecánica le van a perdonar el comparendo o no le van a cobrar la grúa o no le van a cobrar el parqueadero a 16 mil pesos del día? No debe ir a CNT Boulevard Santander carreras 18 y 19 o puede ir también al kilómetro de la vía Coca-Cola y también ir a Carboni Leña almorzar lo más rico en el parque Turbay en el Mutis y comprar los seguros en manejar Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia De lunes a viernes al mediodía en Carboni Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carboni Leña Parque Turbay Carboni Leña Diagonal a la Iglesia a la Consolata del Mutis y ahora Carboni Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo Manecar y recuerden manejen seguros con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio No se le olvide que los seguros obligatorios de accidentes de tránsito usted debe comprarlos en Manejar se los llevan a domicilio pídalo se los llevan a domicilio usted lo paga cuando le entreguen el seguro allá inmediatamente por eso debe comprarlos pero solamente no los compre en otra parte ni en ninguna parte mire, cómprelos donde nos apoyan a nosotros en el grupo Manejar además allí los trámites de las cuentas de los pagos de impuestos todo, hay que estar al día porque la multa vale más que lo que vale el impuesto entonces seguro Manejar le ayuda con eso en el sur de Bolívar el ejército le regaló máquinas industriales a algunas mujeres para que se capacitaran para que iniciaran su propia empresa así no solamente dando plomo como hace la guerrilla sino ayudando a la gente como hace el ejército es que se puede sacar de la pobreza y que se puede combatir la delincuencia y los grupos armados ilegales las cuatro máquinas industriales para confección fueron donadas en el municipio de Montecristo en el sur de Bolívar atendiendo un llamado a la comunidad para la creación de una microempresa la comunidad de Montecristo está muy contenta con el desarrollo que se está aprendiendo las labores aquí en el municipio de Montecristo por parte de su ejército nacional la tarea más de conjunto estaba viniendo colaborando ayudando a Montecristo en los procesos comunitarios y eso es muy importante porque nosotros vemos en el soldado en el ejército vemos a ese amigo ya aparte de ayudarlo en la seguridad vemos ese compromiso social que tiene el ejército nacional con la comunidad de Montecristo y al traer esta cuestión los lazos de hermandad se unen más y una vez más felicitaciones al ejército por su noble labor y Dios los bendiga y de verdad mi general Zapataño Dios los siga bendiciendo y muchas gracias la unidad de fuerza de tarea Marte además de la entrega de las máquinas también hizo donación de una silla de ruedas un computador portátil y suero antiofídico una gratificación le agradezco primordialmente a la quinta brigada al general Zapateiro Altamiranda por sus obras realizadas por su gestión humanitaria por este aporte que da a la comunidad del municipio de Montecristo es un aporte muy beneficioso para la comunidad para todas las personas según voceros del ejército esta es una labor que se adelanta en beneficio a las comunidades vulnerables en diferentes regiones del país muy bien felicitaciones general Zapateiro por eso la gente está feliz cuando lo anunciaron a usted como comandante de esta guarnición militar de todas las unidades militares que conforma la quinta brigada el Atlético de Bucaramanga feliz porque clasificó desde tiros del punto penal a la final a la final a la semifinal digo a la semifinal el próximo rival del Atlético de Bucaramanga será el equipo Jaguares el próximo miércoles 28 de mayo en el estadio de Montería hay que hacerle fuerza al Bucaramanga a orar porque estos muchachos que se están congregando en la iglesia cristiana integrada en Casa sobre la Roca los jugadores del Bucaramanga sigan así por los caminos de Dios que es el que los lleva a la victoria así vieron ¿no? ellos confiaron en Dios los del Bucaramanga hicieron buen su trabajo bien buen trabajo confiaron en que Dios los ayudaría a tener el primer lugar y a ganar los partidos y vea ahí van usted debe confiar en Dios debe ir a Casa Roca también donde yo voy porque es espectacular si usted quiere comer rico ¿usted dónde va? pues usted va a un buen restaurante por supuesto la comida típica santandereana en el restaurante Majuaco es deliciosa en Los Naranjos junto a Glacé también Ford Plus la tienda del motociclista en Chipichape y Santandereana de cascos usted puede comprar los accesorios los cascos todo más barato y nos apoyan a nosotros en Ford Plus la Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander el mejor sabor en carnes frías Carfree San lo mejor es Carfree San ahora en Real de Minas en Los Naranjos restaurante parrilla y comidas rápidas Marjuacos lo mejor en comida típica santandereana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes para que evite demoras y ahorre tiempo almuerzos ejecutivos Marjuacos ¿en dónde es que compramos los cascos? más baratos y todo pues aquí en Ford Plus por supuesto la Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander el mejor sabor en carnes frías Carfree San lo mejor es Carfree San saludos para Lina Rueda que nos está viendo a esta hora también saludos para Juan Vargas para Mardo y Rey de Rincón Vicente Rincón Arias hay muchas personas que les gusta el programa Impacto Joaquín Quiñones Mototrabajadores Unidos de Santander Alejandro Medina Jessica Alejandra Amado Ana Milena Yostrejos Alejandra Escaño y de Cita Poder a Rey Javiana Pinzón Wilmer Cristancho Vivirías muchas personas viendo Impacto a esta hora y les gusta el programa seguimos en San Francisco si no es por los vecinos que tocan a la puerta de la carpintería la persona que habían dejado cuidando la carpintería que tal no el papá de los dueños de la carpintería se había quedado dormido y se había podido quemar si no es por los vecinos se quema porque la carpintería quedó para pérdida total pobre gente en cenizas como se puede apreciar en las imágenes quedó convertida la carpintería inmuebles ariano 12 años de esfuerzo y trabajo que se desvanecieron en llamas en menos de una hora no tenemos fárrica todos estaban quemados se quemó todo lo único que se salvó de un proyecto de un hotel que estamos haciendo y eran unas camas que quedan nomás y ya están pagas es decir no son de nosotros la carpintería era cuidada por el papá de uno de los propietarios el hombre se encontraba durmiendo cuando la conflagración se presentó los vecinos escucharon un ruido fuerte y salieron a ver lo que ocurría y se encontraron con las llamas que consumían el inmueble de inmediato con gritos y golpes en la puerta lograron que su vecino saliera ileso del lugar es que yo dormí un mes y allá no se escucha nada nada a mí me despertó el vecino si él no me despierta yo muero allá calcinado también cuando él llamó la candela ya venía aquí ya barriendo no hubo tiempo de hacer nada los bomberos llegaron en 10 minutos pero ya la candela ya había cogido camino ¿de dónde vino la candela? no sé a dónde porque los tacos estaban abajo no sabemos si alguien de mala fe le echó alguna colilla allá no sé según los vecinos y las personas dicen que desde este lugar venían las llamas o sea la conflagración inició desde la parte trasera y se fue extendiendo hasta la parte delantera consumiendo por completo la carpintería la casa no era de su propiedad y la carpintería no estaba asegurada por lo que perdieron completamente todo a esto se le suma que deben responder a sus clientes la verdad no es todo se perdió todo las garantías de los clientes no hay no hay cómo responder todo se quemó ahorita estamos hablando con el inmobiliario a ver si nos si nos reciben porque no tenemos tenemos para arreglarla pero no tenemos para seguir pagando no tenemos para montar la empresa con este ya van dos incendios registrados en esta carpintería uno hace cuatro años producto de un cortocircuito y el de hoy en horas de la madrugada donde aún no se determinan las causas de la conflagración en el sitio solo hubo pérdidas materiales pero qué tal hay que cuidar la carpintería no se dio cuenta si no es por los vecinos se quema él también pero si lo hubiera si hubiera estado trucha no se había quemado está era foqueado y eso es que lo mandan a cuidar la carpintería el señor saludos para Sandra Sierra que nos está sintonizando y que está preocupada porque la policía controlando dice que a los transportes escolares pero a los transportes escolares entonces como no llaman los papeles al día le bajan los estudiantes oiga pero que irresponsables los policías me parece muy pero muy mal si bajan unos niñitos en una vía importante como la de Provenza ahí sobre casi que sobre el CAI de Provenza hombre váyanse en otros policías y unos paren el tráfico para que los niños puedan pasar la avenida por lado y lado ¿cierto? y no los vaya a atropellar un carro o una moto oiga pero que policías tan irresponsables pararon a las bucetas escolares dice que para evitar una tragedia porque no llevan los papeles al día y no llevan los elementos de la buceta al día pero es que no es responsabilidad de ellos también evitar que esos niños sufran una muerte un accidente policías borutos bobos tontos que bestias ¿no? chaves chas bestias ¿cómo es posible que no le paren bolas y eviten o sea acompañen si está bien van a parar la buceta acompañen los niños para que lleguen seguros hasta el colegio pero lo dejan ahí que los chinos pasen como sea que irresponsables ahí deben sancionar deben sancionar a los policías también señor comandante la policía de tránsito usted es responsable de cualquier incidente que se llegue a presentar de cualquier herido de cualquier niño muerto por esa responsabilidad de los policías que no miden las consecuencias de lo que están haciendo ni si son previsivos tampoco y al comandante la policía metropolitana para que le tire las orejas y si hay caso mire muchos policías quieren entrar ahí a la policía de tránsito y tienen buena preparación buenas capacidades y no esos policías que agarran esas cosas porque yo respeto a la mayoría de los policías de tránsito que son mis amigos muchos de ellos y los respeto a los oficiales suboficiales y a los patrulleros que son personas muy sensibles pero hay unos dos o tres que son unas bestias y ojalá tenga yo videito y se lo pueda pasar aquí con eso que yo pase un video de eso y lo pase a la inspección general de la policía para afuera Polocho saludo para Sandra Sierra y de Cita Poveda Rey Saga para Giovanni Hernández que nos está sintonizando Giovanni Hernández muchas gracias ella y su esposa Leila en Girón siempre le gusta ver el programa Impacto el Defensor de los Motociclistas vea cuando usted va a comer a Carbonileña a usted le dan una tarjeta si usted tiene la tarjeta de cliente preferencial cuando llene los punticos de la tarjeta le dan una comida rápida gratis además en el gimnasio fútbol usted previene el riesgo cardiovascular de cliente preferencial llénela y reclame un obsequio en Carbonileña disfrute la mejor hamburguesa al carbón diagonal a la iglesia la consolata del Mutis visite nuestra página web regístrese y disfrute de promociones y descuentos domicilio 6837679 Carbonileña comidas rápidas al carbón Pitfall más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Pitfall centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza y te trae el Megarreto si eres capaz de comerte una pizza entera no pagas y te llevas 100 mil pesos si te comes media pizza no pagas conoce todos nuestros deliciosos sabores además comidas rápidas al carbón acepta el Megarreto en Megapizza en el Mutis y también en Cañaveral Megapizza delicioso hay que aceptar ese reto mire a ver si se le vive si usted es capaz saludo para esa gran voz de locución de la una de las mejores emisoras de Bucaramanga saludo para mi amigo Jauer León que está invitado a comer Megapizza con toda su familia por cuenta del impacto de José Velázquez ya sabe no ya sabe Jauer entonces a comer por cuenta de José Velázquez media pizza porque una no es capaz son para 21 personas pero usted como es macaconudo así usted puede comerse media completica en el sur de Bolívar el ejército presentó estrategias para que la gente se desmovilice los guerrilleros dejen las armas y se conviertan en ciudadanos de bien junto con sus familias que sean útiles a la sociedad y a sus familias que no anden como los cobardes escondidos en el monte y además para que los niños no permitan que lo vayan a endulzar el oído y lo recluten en la guerrilla el punto escogido por el ejército fue el municipio de Santa Rosa en el sur de Bolívar donde con un concierto y mensajes de desmovilización se invitó a los integrantes de la guerrilla a dejar las armas asistieron a 130 personas físicamente pero estas personas lo importante es que nos van a llevar el mensaje a los 12 corregimientos del municipio de Santa Rosa sur de Bolívar aproximadamente más de 3 mil pobladores el mensaje el ejército también busca prevenir que los niños sean reclutados por grupos armados darles a conocer a toda la población civil y que ellos nos ayuden a propagar esta importante información sobre los beneficios tan importantes que tiene la desmovilización en Colombia este evento hace parte de una serie de programas ordenados por el Ministerio de la Defensa Nacional para promover la desmovilización de guerrilleros y prevenir el reclutamiento por parte de las organizaciones al margen de la ley para que los niños no se vayan para la guerra en esta ocasión nos corresponde estar nos correspondió estar en el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar es muy importante y muy acogedor porque en este momento le están dando mucha confianza a la gente el ejército continuará con estas acciones invitando a la desmovilización mientras la guerrilla sigue cumpliendo con el César Fuego saludo motero para Mónica Liliana Calisto que nos está citarizando esta hora y que es fanática de impacto dice que necesita ayuda el 15 de mayo a las 7 y 45 de la mañana aproximadamente en cabecera frente a Comultrasan se le robaron su motico hombre una Yamaha criptón de placas RBC 22B de color negro sillón negro color rojo la persona que sepa de los choros que se robaron esta moto en la 52 en cabecera frente a Comultrasan el viernes a las 7 y media entre 7 y media y 8 y media de la mañana de esta Yamaha criptón de placas RBC 22B de color negro es la moto una criptón sillón negro con rojo si usted sabe quien se la robó informe a la policía usted es una persona de bien y usted por alcahuete usted pronto puede sufrir las que las las maldiciones porque porque usted puede ser cómplice de esa persona si usted no denuncia y usted sabe quien fue usted no va a poder conseguir trabajo lo van a echar de trabajo le va a caer una enfermedad o a alguien de su familia le va a pasar algo lo va a atropellar un carro una moto lo que sea tenga cuidado ojo con eso ojo con eso porque a ustedes deben hacer las cosas bien bien Mónica Liliana espero que recupere su moto saludo para Cristian Uzcategui que está sintonía en esta hora en Venezuela para Iván Fernando arboleda economista que nos está viendo y locutor también cuando usted va a comprar un taxi ¿en qué piensa? pues se brachó auto a la esquina de los taxis en Bucaramanga además si no tiene toda la plata pero tiene una algo que le le responde la duda pues lo compra ella y cuando usted va a comprar los cerrajes la protección o los maleteros o los portamaleteros para las motos de alto o bajo cilindraje ¿en qué piensa? pues en Armoparts Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armoparts herrajes para todas las marcas de moto pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio seguimos en impacto ya saben 630 ¿cómo es? colóquenme la dirección de manejar la última la última imagen porque ¿dónde está el teléfono? porque es que es importante que usted aprenda que si usted no puede ir a comprar el seguro y ya se le va a vencer llame a este PBX y se le mandan el seguro obligatorio del taxi de la moto del carro lo que sea 683-2500 se lo envían a domicilio el domicilio es gratis el manejar en el barrio de reposo la policía capturó a dos miserables que se la daban de muy machos allá amenazando a la gente que si lo sapeaban pero la policía les cayó y los capturó estas dos bellezas el operativo se cumplió en el barrio de reposo donde la policía logró la captura de estos dos sujetos conocidos con los áreas de tornes y el mono los cuales tenían parte del control de la mente base de coca en el sur de la ciudad el desarrollo de la estrategia contra el microtráfico en el área metropolitana Bucaramanga después de un trabajo de tres meses de investigación articulados con la Fiscalía General de la Nación se logra en tres allanamientos en el barrio reposo del municipio Plural Blanca la captura de dos personas vinculadas en el proceso de tráfico los allanamientos se adelantaron entre viviendas del barrio reposo utilizadas por los sujetos para el expendio estupefacientes en el interior de los inmuebles se hallaron armas de fuego y dosis de base de coca así mismo se incautan 133 dosis de base de coca dos armas de fuego y una gramera digital y de esta manera pues hemos logrado erradicar una problemática de microtráfico en este sector y así mismo erradicar delincuencia común que se venía presentando en este lugar también en las últimas horas en una acción conjunta entre el CTI y la Sijín de la Policía de Santander fueron capturadas 21 personas en el municipio de Arbosa síndica de delito de tráfico estupefacientes con esto logramos combatir tres frentes específicamente lo que tiene que ver con el abastecimiento comercialización y distribución de estas sustancias alucinógenas en menores cantidades realizaron 13 allanamientos a diferentes inmuebles ubicados en el sector rural y en el sector urbano de este municipio inmuebles que por supuesto van a ser objeto de extinción de dominio a la vez se realizaron 21 capturas de personas vinculadas a esta organización las acciones se adelantaron luego de un mes de seguimiento a esta banda que distribuía estupefaciente hacia Boyacá y los municipios del interior de Santander hay que darle duro a todas esas ratas miserables que envenenan a la gente usted debe comprar un taxi para que le rente le de buenas posibilidades si usted tiene una casa un apartamento tiene otro carro llévelo y pregunte por la financiación que hay mismo en Bracho Autos la esquina de los taxis de Bucaramanga le van a dar Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga siempre en familia Carfri San todos disfrutan Carfri San compartiendo nuestro sabor el sabor que te hace feliz en todo momento Carfri San ricos y frescos Carfri San disfrutamos Carfri San el mejor sabor en carnes frías Carfri San lo mejor es Carfri San que deliciosa esas carnes frías deliciosas en Carfri San de verdad que si saludos para Ludwig Corzo García es director general de TBC que está siempre en sintonía de impacto junto con su esposa y su cuñadita también saludo motero para los amigos que nos están viendo a esta hora quienes son los que les gusta ver impacto por internet para John Alexander Quintero Barajas Tavo GBR que también le gusta ver impacto el defensor de los motociclistas seguimos mire en San Vicente de Chucurí hace tres años aproximadamente un aguacero como el que cayó hoy que no paraba provocó que una quebrada que atraviesa el pueblo se desbordara provocó una tragedia se llevó carros casas familias también hace tres años fue este es el aniversario estos carteles fueron puestos por los damnificados de la avalancha del 18 de mayo de 2011 que arrasó con todo lo que encontró a su paso dejando como saldo 13 personas muertas y 120 familias sin casa los colocaron como protesta porque tres años después no hay soluciones la verdad es que los damnificados hemos luchado llevamos tres años tratando por todos los medios de conseguir los subsidios porque pues ya las pérdidas que tuvimos las pérdidas humanas y eso que ya sobra mencionar esto lo único que nos queda por rescatar serían nuestras viviendas pero pero hasta el momento estamos con las manos vacías María Antonia Arisa aún recuerda el momento exacto en que inició la emergencia yo me paré yo me paré de la cama que mi nieto dijo no natía se metía en la avalancha entonces él ya estaba prendido en la puerta el que se me fue al que se ahogó yo quedé ahogada ahogada porque yo duré más de una hora ahogada entre el barro el señor está poderoso me sacó de allá dos fueron los barrios afectados en esta avalancha del 18 de mayo de 2011 uno donde nos encontramos llamado la bomba y otro cruzando la quebrada las cruces al fondo llamado Orojue con tristeza el ileal aún recorre las ruinas de lo que era su casa toda el chapada estaba dicho lo mejor de esa cuadra la mía si claro los techos bien a los lados todo como la casa de él por más que está en la ruina ya la casa de usted que estaba con las piezas con sus clósetes estaba lo más de bonito todo lo que era el sistema de la casa todos los damnificados siguen viviendo en arriendo dicen que todo no ha sido más que promesas no ha habido la colaboración que se esperaba y más con la venida del señor presidente que nos prometió muchas cosas y no ha cumplido aún cuando el gobierno nacional otorgó un terreno para el desarrollo de un proyecto de vivienda eso no es suficiente a pesar de que de que contamos con seis hectáreas que nos donó el ministerio de defensa tenemos unos subsidios que ascienden a los 43 millones de pesos para cada vivienda no hemos podido iniciar las labores de la construcción de vivienda porque al municipio de San Vicente le corresponde hacer las obras de urbanismo sin embargo no hay los recursos hasta ahora el señor alcalde nos informa que no ha podido conseguir los recursos aseguran los damnificados que tienen un año más de plazo para utilizar el lote pues de no hacerlo perderán el beneficio esperan entonces las 120 familias los recursos si los hay que no le mamen gallo a la gente mire el alcalde si puede haber hecho esa gestión el fondo de adaptación le designó plata a San Vicente Chucuripe cuando hay alcaldes morrongos que se hacen los pendejos y únicamente buscan el o de ellos o echarse al bolsillo y le echarle al bolsillo a los amigos que los ayudaron en la campaña política pero como es para los pobres como perdieron todo es que les importa si él vive bien lo mismo que pasó con el alcalde de Florida Blanca el alcalde anterior que dejó perder la plata del fondo de adaptación del colegio que le dieron cerca de mil millones de pesos por no gestionar por no presentar los papeles a tiempo miserables pero de todo eso tienen que darle cuenta a Dios oiga Bucaramanga tiene 95 semáforos dañados y no los han arreglado y tantísima plata que nos sacan de multa a nosotros usted cree en un director de tránsito que es bueno para joder a la gente pero es malo para gestionar para solucionar los problemas de movilidad de la ciudad cierto que no yo tampoco y eso que es amigo mío o era yo no sé que será al final ese tipo bueno mejor vamos a comer deliciosa comida típica santandereana y almuerzos ejecutivos al mediodía para todos los que vienen ahí en los naranjos y que no les queda tiempito de preparar el almuerzo a mediodía vayan ahí a más juacos al lado de glacé en los naranjos ahora en real de minas en los naranjos restaurante parrilla y comida rápidas mar juacos lo mejor en comida típica santandereana comida rápidas al carbón de lunes a viernes para que evite demoras y ahorre tiempo almuerzos ejecutivos mar juacos atención amigo motociclista ¿sabía usted que en CNT les pedimos el certificado nacional tecnomecánico y de gases para su moto? ¡solo en 15 minutos! ¡sí señor! ¡solo en 15 minutos! ¿ya tiene el suyo? ¡que espera! ¡venga CNT PBX 637-0212! marca la diferencia ahí en CNT es donde debemos ir los motociclistas a revisar hacerle la revisión técnico mecánica a la moto yo les ruego que no vayan a otra parte si ustedes se aprecian como motociclistas y aprecian lo que José Velázquez hace defendiéndolo a ustedes ganándose problemas por cantarle aquí la tabla a todos los desgraciados que nos joden a nosotros deben ir a donde yo les recomiende que compren las cosas aquí en este caso para la revisión técnico mecánica CNT los santandereanos son intolerantes provocamos peleas riñas familiares no aguantamos que nadie nos diga nada nos las damos de arrechos pero en la cárcel después o en el cementerio así no hay arrechos se realizó la socialización de los resultados de la encuesta de cultura ciudadana que llevó a cabo la gobernación y la cámara de comercio y arrojaron números que reafirman el estereotipo de que el santandereano mantiene unos niveles altos de intolerancia y maltrato intrafamiliar hay que trabajar primero hay que volver consciente eso que hacemos de manera inconsciente ese comportamiento de intolerancia hay que volverlo consciente para modificarlo para cambiar esa intolerancia y poder compartir en los escenarios los espacios en una sociedad que cada vez pide más una interrelación amable cordial que es la que nos permite finalmente vivir en paz cifras como que el 40% de los ciudadanos está de acuerdo con golpear a los hijos para que aprendan a obedecer y cerca del 10% está de acuerdo con el maltrato a la mujer son datos alarmantes para nuestra sociedad bueno efectivamente la intolerancia la manera de resolver los problemas que siempre nos nos muestran como una ciudad intolerable una ciudad donde se presentan muchas riñas donde se presentan muchas lesiones donde se presentan homicidios precisamente por el tema de la intolerancia y tratar de resolver nuestros problemas a través de la violencia primero porque es en el área metropolitana de Mucaramanga donde está el grueso de la población santandereana pero adicionalmente donde las estadísticas arrojan tal vez las cifras un poco más preocupantes respecto a comportamientos problemáticos de la población el encuentro se llevó a cabo en el auditorio Augusto Espinosa Valderrama del Palacio Amarello que tengan la intolerancia esa recha como decimos los santandereanos vamos a comprar un carro vamos a vender un carro pero que sea de segunda en buenas condiciones usted donde piensa yo les recomiendo aquí Tachi Tachi haga rendir su dinero compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina en Bucaramanga ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander Saludo para mi amigo Víctor Hugo Balaguera que va a comprar los cascos en Ford Plus y recomienda que la gente que le compre a Omar Leo Méndez en Doña Chelo y a todas las chicas de Ford Plus Chipichape la casa del motociclista y santandereana de cascos para que ustedes vayan a comprar allá también saludos para Boris Boris el duro de ¿cómo es que se llama el restaurante por supuesto en Parque Turbay Carbonileña el jefe el administrador de Carbonileña que buen administrador por eso mi amigo el propietario del restaurante mi socio mayor confía en eso confía en una gran persona y en una persona que ponga a los meseros y a todos los meseros a trabajar bien por eso don Boris saludo motero el plan de ordenamiento territorial de Bucaramanga permitirá que se protejan los cerros orientales que no se vaya a construir allá para que la ciudad no se nos caliente más porque Bucaramanga hace como unos 20 años cuando yo llegué a esta ciudad era una ciudad fría rica había un clima delicioso ahora hay más carros y más motos que calientan la ciudad más construcciones menos árboles más cemento que también calientan la ciudad pero el plan de ordenamiento territorial ahora le va a poner de tatequeta a los constructores que hacían tremendos edificios bonitos como los que usted ve ahora pero no tienen zona verde no tienen zona para los residentes fuera de eso no respetan las zonas peatonales hacen unos apartamentos que parecen cajas de cigarrillos chiquiticas latas de sardinas apartamentos donde es miserable vivir que parece que estuviéramos viviendo en Japón ¿qué pasó con eso? Este es el primer post de segunda generación aprobado por un consejo que se firma en todo el territorio nacional aunque el área metropolitana de Bucaramanga y la corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga debatieron sobre la condición de los cerros ambientales finalmente estos fueron protegidos necesitamos protegerlas no podemos desarrollar vivienda aquí en estas 1300 hectáreas y efectivamente esa voluntad política quedó plasmada en el nuevo plan de ordenamiento territorial este será el pulmón verde este será el abrazo verde que tiene la ciudad de Bucaramanga son 1300 hectáreas que imposible desarrollarlas urbanísticamente con esta protección se pone un alto en el camino para la construcción acelerada también con el nuevo POT se proyecta preservar un espacio público por persona de 10 metros cuadrados tenemos 4.5 metros en promedio metros cuadrados de espacio público por ciudadano en Bucaramanga nuestra meta es pasar a 10 metros por ciudadano en Bucaramanga luego tenemos que determinar obligaciones urbanísticas por eso hemos creado obligaciones urbanísticas a los constructores además se logró la construcción de ciclorrutas y espacios verdes a cargo de las grandes constructoras así como el fortalecimiento del sistema público de transporte con el área metropolitana que estamos proponiendo con el sistema de transporte público la integración de todas las rutas del transporte colectivo con el sistema masivo de ser posible pero adicionalmente con rutas de bicicleta rutas de caminata transporte no convencional el alcalde de Bucaramanga se puso sus tenis y su traje deportivo para de una manera particular firmar el proyecto de acuerdo 011 con el que se aprobó el POT un centenar de personas se prendió una caminata por una de las zonas protegidas ojalá dentro de 10 o 15 o 20 años todavía existan estos caminos para que nuestros hijos nuestros nietos puedan disfrutar de la naturaleza muy bueno que preserven estos cerros orientales para toda la gente que hace deporte es un sendero ecológico muy bonito ahí por parte del INDERBU como ha querido nuestro alcalde hemos traído caminantes de los grupos juveniles de la comuna 14 con el plan se estima la construcción urbanística y el desarrollo de la ciudad hasta 2027 bien excelente excelente eso bien doctor Ariel y los grupos de caminantes Dios quiera que los niños del futuro puedan ir a caminar por los mismos senderos donde caminaron sus abuelos saludos para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis del TRO para Álvaro Angarita Zuley y Albeiro Rueda Albeiro Rueda y su esposa hermosa Zuley La Ocañera hombres de Dios y mujeres de Dios una pareja cristiana tiene un testimonio de vida para mi amigo Eduardo y la tractomula para Carlos Augusto Cárdenas para los renegados que vamos a rodar el viernes vamos a celebrar el cumpleaños a mi amigo Héctor de Telebucaramanga que cumplió un añito más de vida la belleza esta y vamos luego a rodar a la mesa de los santos para ver la lluvia de meteoritos que se va a presentar a la una de la mañana vamos a pedir un permiso especial a la policía porque vamos a ver a la una de la mañana del o sea terminando el viernes y amaneciendo el sábado empieza esa lluvia de meteoritos hay que ir bien abrigaditos el club de la lista de los renegados bien por todos mis amigos que están pendientes vamos a carbón y leña vamos a comer rico en Cañaveral el nuevo sitio para que usted no tenga que venir a Bucaramanga y usted sigue en Cañaveral vaya ahí mismo al lado de Comultrasan está carbón y leña coma rico ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral somos el club motosforo Bucaramanga te invitamos a que nos acompañes a rodar un club que no tiene límite ni en cilindraje ni en marca te esperamos aquí en la plazoleta del hotel Chicamocha los miércoles a las 8 de la noche las inscripciones son gratuitas te invitamos únete a nosotros muy bien aquí ir a rodar saludos para mi amigo Nicolás reportero del periódico El Frente que está en la sintonía también para Andrés del Oro Noticias lo mismo que para William Ramírez para Víctor Sarmiento para Jules Ledinson también saludamos a Luis Alberto Gil mi jefe mayor que está sintonizándonos saludamos a don Fabián y la señora Ana del restaurante Marjucos en la carrera 20 con calle carrera 30 con calle 20 perdón y a todos los periodistas mi amigo Carlos Augusto Cárdenas el jefe de logística del grupo Los Renegados ¿qué dice la información William ¿por qué pararon los trabajadores de la rama judicial? tras de que lo tratan mal a la gente cuando van porque se cree en la mamá de Tarzán esos trabajadores de la rama judicial se creen reyesuelos ahora parando dice ¿por qué? ¿qué? ¿por qué? El cese actividades durante 24 horas busca informar a los trabajadores de la rama judicial cómo avanzan las negociaciones con el gobierno nacional básicamente se trata de una jornada nacional que tiene como propósito informarle a la comunidad judicial sobre los avances y limitaciones